oh 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 sip sip verás tú hostia verás tú aquí en el extremo tú nos quedamos solos tú vamos a empezar a expulsar a todos si no 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 aquí lanzas piñas a tope si tú sabes a lo que a lo que jugaba yo a solamente este mapa porque me encantaba bueno me encantaba no me encanta creo que hay un modo que solamente está en este mapa por eso que es lo que juego yo no el primero en la boca rosario me he cargado rosario rosario está en otro equipo vale no lancé granadas no lancé granadas tú mientras que no te cargas compañeros mierda piña no entiendo nada hay un tío con escopeta espérate ese es el final boss es que yo tengo miedo de cargarme al equipo entero tío a nuestro quiero decir yo tengo miedo de cargarme al equipo entero tío a nuestro quiero decir hola tú al fondo a la izquierda es que me he cargado pero es que sólo me cargo compañeros con la pip con la piña tío yo ya no lanzo más piñas yo te voy a la cabeza tío si joder otra piña no es que yo voy con miedo tío no compañero vete de ahí me he echado me he echado me he echado sí es como una locura he pulsado por baja de equipo y no mató a ninguno con fusil ansioso piñas me cago a la hostia la madre que me parió me he echado 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 Gracias por ver el video